No te dejes engañar El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mil chulerías te habla Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice, que tú eres todo Te habla, que me perdones te dice, que no lo vuelves a hacer Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quieres, que yo soy todo Que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres, que yo soy todo Chulería, que no me aguantas, que me perdones, que no lo vuelvo a hacer ¡Au!